¿Qué es la comisión? Que están llamados a proteger a los ciudadanos, que están llamados a proteger la propiedad privada y pública y entonces frecuentemente vemos que se convierten en agresores. Dionisio Jerez, quien participó como invitado en el café de diario 55 de este jueves, dijo que la violación de los derechos humanos muchas veces se complica porque el gobierno no aplica políticas públicas que contrarresten la situación. El Estado, que es el garante de los derechos humanos, el garante, el gobierno, es proteger o simplemente hacerse de la vista gorda ante hechos como esos, debe preocupar a la sociedad dominicana. Asimismo sostuvo que tienen afín no solo preservar los derechos en cuanto a lo físico, sino también en base a lo verbal, ya que esto influye bastante en el desarrollo y desenvolvimiento del individuo. Si incurre en una violación a la ley penal, cualquiera que sea, no deja de tener derechos, esos derechos hay que preservárselos. Dionisio Jerez aclaró que siempre va a ser preocupante la pérdida humana, por lo que dijo se deplora el hecho en el que un agente policial pierde la vida a manos de delincuentes, pero también manifestó que la función de la comisión es principalmente cuidar del pueblo ante el gobierno y sus funciones. Noticias 55, Martín Genao.